bien 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 vídeo tutorial número 5 de código facilito en el cual estamos aprendiendo nada más y nada menos que diango que es el framework por excelencia para trabajar con python y habíamos dicho que íbamos a trabajar en este vídeo con bases de datos mejor dicho que las íbamos a configurar para comenzar a trabajar con ellas así que lo que quiero mostrarte primero que nada es lo que no te pude mostrar en el vídeo número 2 que es el exe que tenés que bajar para poder usar mysql con python y con diango obviamente que se llama mysql guión python bueno versión 1.2.4 punto exe y que yo había dicho que en efecto como acá te estoy mostrando es un archivo que solamente tenés que ejecutar hacer clic en siguiente 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 y automáticamente el módulo que ha instalado para que vos puedas trabajar con mysql de una manera muy fácil el resto es conseguirse un servidor web que puede ser apache perdón que puede ser xamp app server cualquiera de los servidores este del paquete digamos este apache php mysql que viene para descargar yo uso xamp porque es portable porque pesa poco y porque lo puedo llevar a todos lados este que está acá qué bueno lo que me deja es simplemente correr un una patch y una isql en este caso de una manera rápida para que yo te pueda mostrar desde acá como tengo en mi patch en mi php myadmin una base de datos vacía que se llama código facilito bien así que acordate descargada xamp instalalo o usalo portable create una base de datos en php myadmin que se llame código facilito y vamos a usar mysql con diango también te voy a mostrar cómo podemos usar ese culit por si no tenés ganas de utilizar este mysql que es perfectamente viable bien vamos 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 a ver si otra cosa que te quería mostrar en el vídeo anterior cuando creamos el modelo nosotros pusimos así models punto model model lo pusimos con m minúscula y está mal te pido por favor que lo arregles pongas m mayúscula porque cuando hagamos la sincronización de este modelo con las bases de datos si tenés m minúscula no va a funcionar nada así que ponele m mayúscula nomás y tenemos entonces la clase que habíamos creado en el vídeo anterior que es muy muy simple muy intuitiva y ahora vamos a abrir en nuestro proyecto de diango de código facilito vamos a meternos en vez de meternos en la carpeta blog nos vamos a meter en la carpeta código facilito y vamos a abrir el archivo settings punto pi en el archivo settings punto pi arriba de todo donde tenemos acá que dice data bases ustedes esto lo van a tener posiblemente así y van a tener que agregar el motor de base de datos que quieran usar en este caso vamos a usar mysql ponemos el nombre de la base de datos el usuario de nuestra base de datos sam en mi caso es rot en mi caso no tiene contraseña porque sam viene sin contraseña salvo que la signa es una no vas a tener host si lo dejas en blanco es el localhost puerto ninguno bien por último vamos a seguir bajando y en installed apps vamos a poner obviamente el nombre de la aplicación que estamos creando que es esta blog que si recordas es esta blog bien y ya estamos listos para trabajar con bases de datos bien lo que vamos a hacer ahora es volver a usar el comando manage pero en vez de usar el que te mostramos la otra vez que era si no recuerdo mal el validate era para ver si había algún error en los modelos acá me dice que no hay ninguno el run server era para correr el servidor de prueba ahora vamos a correr uno que se llama sql espacio el nombre de nuestra app es blog enter y que nos aparece acá nos aparece una sentencia sql acá acá lo que está haciendo diango es mostrándonos cual es la sentencia que va a ejecutar cuando nosotros sincronicemos nuestro modelo con la base de datos bien entonces vamos a hacerlo porque todavía solamente nos mostró el comando sql pero no lo ejecutó así que ahora lo que vamos a hacer es ejecutarlo vamos a poner syncdb y está creando todas las tablas fíjense que la última tabla es la tabla blog que es el nombre de nuestra aplicación con el nombre de la clase blog post y nos hace una serie de preguntas dice que no tenemos si queremos instalar AUF que si vamos a dejar el nombre oracle que es mi nick este mi arroba localhost podemos poner cualquier mail vamos a poner un password sencillo ustedes pueden poner el que quieren en el mio no se los voy a decir instala el superusuario y listo entonces ahora si nosotros venimos a nuestro servidor de phpMyAdmin y vemos la la base acuérdense que tenían que crear una tabla una base de datos que se llamara el código facilito tenemos todas las tablas creadas que nos aparecieron recién en la ventana de DOS incluyendo la que nos interesa a nosotros que es el modelo que acabamos de escribir tiene fíjense los mismos campos que escribimos porque de eso se trata el mapeado title, body, time y le agregó un id bien si ustedes quisieran trabajar con SQLIT3 lo único que deberían hacer es en data bases poner aqua SQLIT3 y en vez de poner el nombre de la base de datos ponen ruta por ejemplo c dos puntos barra no sé c dos puntos barra y automáticamente crea ahí la base de datos tan sencillo como eso y nada del otro mundo bien, 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 bien en el próximo video lo que vamos a ver es ya como habilitar el panel de administración y obviamente vamos a hacer aparecer esto que es lo que tenemos acá así que sigan sintonizados acá en código facilito y acuérdense hay un muy buen tutorial de python aparte de otros tantos más recuerden que código facilito está en las redes sociales está en facebook con facebook.com barra código facilito y está en twitter twitter.com barra código facilito y por supuesto tiene su página web propia que es código facilito.com cordiales saludos les habla Gonzalo Caminos chau chau